Música Mi nombre todo es que no hay capo yo en mi cuerpo Que ya pase a vivo, ya no estoy muerto Y por cierto, me han modificado He vuelto y he llegado y ni te has enterado Sobreviviente a la fealdad y no digo a la maldad Por ello, yo me he sido absorbido Te lo aclaro, si quieres lo repito Todo lo querido, nunca me arrodillo Mi cabeza sangra pero no se inclina Y mi rima está siempre de pie El sonido, el beat y la tarima Comienzan por la N y terminan con la D La envidia y la maldad nunca me podrán tocar Nunca me van a alcanzar, nunca me van a cambiar Así que empieza a atacar La mentira y falsedad, la calumnia y la maldad Nunca me podrán tocar, nunca me van a alcanzar Nunca me van a cambiar Así que empieza a atacar Prefiero que me digan loco a ser cobardo A vivir arrodillado, prefiero morir de pie Estás sordo No me has escuchado, no me has escuchado Ya no metes miedo, así que lárgate Controlas este mundo, wow Mi Dios controla el universo Desde lo más ancho a lo más profundo Sino el palmiar, el ambiente está denso Que el lobo se encuentra en la habitación Ya fue suficiente de todo tu circo Te lo explico, te lo aclaro Es hora de la cena y buscamos el lechón No lloraré en el pozo de los leones Ni temblaré ante la mano del faraón Ríete de ti que no me conoces igual Mi nombre sale, cada vez que doce La invicta y la maldad Nunca me podrán tocar Nunca me van a alcanzar Nunca me van a cambiar Así que empieza a atacar La mentira y falsedad La calutina y la maldad Nunca me podrán tocar Nunca me van a alcanzar Nunca me van a cambiar Así que empieza a atacar Invicto De tu envidia y tu calumnia Invicto De tu mal pensamiento y mala bladuría Invicto De tus complejos de inferioridad Invicto De resentimiento y la conformidad Invicto Y al final alzaré mis manos en son de victoria Miraré a Sion Miraré a Sion Y celebraré que nunca me pudieron comprar Cero religión Una sola jauría Un solo dios Ne-o-te Lobo redimido La leyenda Invicto Irre De tu mal pensamiento y la�na De tu mal pensamiento y laa Escolar De tu mal pensamiento y laa ¡Si!